...dañable la transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol, tu gran cura, le puso cerro a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con fin te decimos, hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Gracias!